Radio TV y a Radio Mitre de San Rafael, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos, Pedro? ¿Bien? Bien, medio mojadito. ¿Llueve mucho, no? No, llueve, llueve, gracias a Dios llueve, llueve un poquito. Necesario era. Necesario, por supuesto. Exactamente. Bueno, concejal, sesión hoy, ¿no? En el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Las últimas sesiones vienen siendo bastante picantes, ¿no? Por diversos temas que hemos ya estado hablando en su momento. Digo, ¿cómo fue hoy? No, hoy fue una sesión extensa, más de lo normal. Pedimos muchos temas que estaban parados hace bastante tiempo en la Comisión de Obras Públicas, donde no tenemos mayoría y que necesitamos, el Intendente necesita para gobernar, cosas que ya están presupuestadas, que han sido puestas en el presupuesto, por ejemplo, asfaltos y que, bueno, necesitamos avanzar. Otro que son cobros de asfalto a los vecinos, que ya le hemos hecho las obras y necesitamos que ese dinero retorne a las arcas municipales, porque en momentos de inflación como este, cuando uno acuerda un precio hace más de un año y el precio lo respeta, porque nosotros los precios que están acordados respetamos, con una inflación que va a ser cercana al 50%, vos te imagínese que con lo que uno recaudaba, nosotros cobramos más o menos el 50% del valor de la obra, de lo que cuesta la obra en realidad, después con lo que uno recauda y si es en cuotas y si pasó más de dos años y uno no tiene reintero de esa plata, la rueda... ¿Cuánto recuperas ahí? Y recuperas muy poco, recuperas muy poco y con lo que está... Ustedes imagínense, el asfalto es un derivado del petróleo, el petróleo está totalmente en dólares, hoy todos sabemos que los combustibles están dolarizados, o sea que aumenta con lo que aumenta el dólar, o sea que con un aumento del 50% que han tenido los combustibles, no llegamos con lo que antes hacíamos una cuadra, no llegamos a hacer media, y si a esto lo tenemos que saber, que hacemos el asfalto y después se cobra el precio final, alrededor de un año y medio o dos años, es muy poquito lo que uno recupera. Entonces bueno, esas son necesidades ciertas que tiene el municipio para que esto siga funcionando, la idea es que el asfalto sea un motor que no se detenga nunca más en San Rafael, parte con lo que ponen los vecinos y parte con lo que pone el municipio, y que sea quien sea el intendente, esta sea una de las prioridades, nosotros en su momento, y el intendente lo entendió así, que era un pedido de todos los vecinos, que a lo más importante, nosotros hicimos una encuesta, lo que más importante tenía el de Rafael era el asfalto. Cloaca y asfalto. Cloaca y asfalto, y bueno, a eso nos hemos dedicado, pero fue una cuestión no consensuada con los vecinos, pero sí que era el reclamo prioritario de los vecinos, y eso lo entendimos, pero necesitamos que esto sea una cosa ágil, y también de pronto recupero para poder seguir haciendo obras, porque si no, el vecino que no lo tiene, no lo va a tener nunca. Bueno, y esto del dólar justamente que mencionaba, y que obviamente ha traído complicaciones por lo que explicaba hace un momento, ¿cómo pinta lo que viene? Porque bueno, en lo que ya están metidos, de alguna forma le van a tratar de buscar la vuelta, seguramente, pero digo, una cosa es lo que uno ya está adentro, que ya lo empezó inclusive, y otra cosa es lo que no ha arrancado y que está pensado hacer, y que obviamente cambia los valores, esto del dólar. Y la verdad que es bastante difícil poder hacer pronóstico de obras públicas cuando la economía está tan complicada. Usted imagínese que nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho la Nación, la Nación dijo que una de las cosas que iba a recortar eran con las obras públicas, y se recorta con las obras públicas, la gente se queda sin obras. Ya hace poquito nos sacaron el Fondo Solidario de la Soja, que era un fondo que entraba a todos los municipios sin tener que rogarle a nadie, sin tener que ponerse de rodillas ante nadie, sin tenerle que pedir ni al gobernador ni al presidente, sino que había una ley que destinaba un porcentaje para todos los municipios de la Argentina, y para hacer obra pública. Y eso nosotros contábamos, fue cerrado de un día para el otro, primero, bueno, porque hay que achicar el déficit fiscal, esa fue la excusa, y después porque iba a dejar de haber retenciones. Pero bueno, las retenciones ahora las suspendieron, o sea que va a seguir habiendo retenciones, pero la plata lo mismo no va a venir. Entonces, bueno, la verdad que cuando uno ve estas cosas, y es con dinero con el que cuenta para poder hacer obras, obras que son necesarias, y vuelvo a repetir, en esto de la no pérdida de la autonomía, tanto como región del sur y como San Rafael, en esto de no tener que andar pidiendo por favor que te hagan obras, plata que uno cuenta y tiene autonomía en el destino de las obras que quiera hacer, y cómo las quiera hacer, cuándo las quiera hacer, y que uno pueda decidir, y después, con todos estos aumentos, hacer un presupuesto, la verdad que no es nada fácil, porque la verdad que no sabemos qué va a pasar el año que viene. Esto es como uno en la casa, dice, bueno, a ver, me sobraron 30.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos de vacaciones o no? Y bueno, y ahí se abre un tema, me la gasto toda, y veo qué pasa el año que viene, tengo trabajo, no tengo trabajo, me van a aumentar el sueldo, y nosotros con los fondos son más o menos parecidos, porque uno cuenta con una cantidad de fondos, pero no sabe lo que va a venir el año que viene. No sabe cuál va a ser la cantidad de dinero que va el Estado, que nos va a llegar por coparticipación, porque eso, por eso siempre tratamos de hacer nuestro presupuesto último, que es una cosa que por ahí se nos critica, de que nosotros somos los últimos que presentamos nuestro presupuesto, pero es lógico que así sea, y es lógico que así sea, porque nosotros dependemos desgraciadamente del dinero de las arcas del Estado Nacional y del Estado Provincial. Ustedes imagínense si nosotros hiciéramos un presupuesto para el 1 de octubre sin que esté presentado de la Nación y la Provincia, sin ver realmente qué cantidad o qué se aprueba, sin ver qué dinero va a venir al municipio. ¿Cuándo estaba Paco Pérez, ¿pasa lo mismo, Pedro? Siempre ha pasado lo mismo, nosotros siempre hacemos a lo último el presupuesto para ser muy cuidadosos, somos muy cuidadosos con el dinero de los sanrafalinos, Emil siempre ha sido muy cuidadoso sobre eso, por eso tenemos una economía saneada. Si uno no fuera cuidadoso, presupuestaría más de lo que tiene, y no sé, ¿qué te puede pasar? Que a mitad de año hayas gastado todo el presupuesto y no te quede dinero. Lo ideal es llegar a fin de año siempre lo más parecido posible a la realidad. Desgraciadamente muchas veces tenemos que pedir aumentos de partida, porque uno que hace, por ejemplo, con sueldos, que es una cuestión muy natural, uno pone en el presupuesto el último sueldo que se pagó en la municipalidad, que es el 31 de diciembre, pero uno no sabe cuánto va a ser el aumento, porque eso es de acuerdo a unas paritarias. Entonces llegamos a octubre o a noviembre, muchas veces faltando dinero para los sueldos. No es que no esté la plata física, sino lo que no está es presupuestada, por lo tanto si vos por más que la tengas, pero no la tenés presupuestada, uno no la puede gastar, tiene que tener autorización del Consejo Deliberante, para gastar, entonces uno tiene que pedir una ampliación de partida. Lo mismo te puedo decir con el dinero que es para los gastos de todos los días. Imagínense si este año nosotros, cuando uno hace el presupuesto, dice, bueno, voy a gastar 10 millones de pesos en combustible, y resulta que ahora a fin de año ya no son más 10, son 20 millones de pesos. Bueno, lógicamente uno tiene que pedir un refuerzo de partidas. Lo bueno de esto es que hemos sabido hacerlo sin endeudarnos. El municipio no tiene deuda, no tiene deuda, no hemos contraído deuda, no hemos contraído deuda ni en dólares, no hemos contraído deuda en pesos tampoco. Entonces esto nos permite estar más aliviados a la hora de poder seguir gobernando, poder hacer las obras, y nos da, vuelvo a repetir, autonomía. Uno lo que busca es tener autonomía. A nadie quiere que le hagan un salvataje. Vieron que por ahí no se escucha, la Nación salvó tal provincia, la provincia le giró a tal municipio un adelanto de coparticipar. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos tener una economía ordenada, que la tenemos, y poder gastar y hacer nuestras cuentas para que el dinero nos rinda según lo que tenemos y según lo que nos demandan los vecinos. ¿Es independiente del municipio respecto a eso? No, cada vez menos, y cada vez lo va a hacer menos, cada vez lo va a hacer menos. Mire, yo lo he repetido muchas veces, nosotros desgraciadamente hemos pasado de los años 70 a una recaudación de un 70% municipal, o sea, la gente lo que pagaba eran tasas municipales y el municipio recaudaba un 70% por sí mismo, la ecuación se ha invertido, y hoy lo que viene por coparticipación, tanto nacional como provincial, es un 70% y nosotros recaudamos un 30% propio. Y eso lo que te quita es autonomía y poder de decisión, porque cuando la recaudación de dinero ya no depende de vos... Deja de ser independiente. Deja de ser autónomo, porque te estás expuesto a los avatares de la política, estás expuesto a los avatares de la política, entonces, y esto sea para el gobierno que sea, sea el gobierno que venga, sea el judicialista, sea el PRO, sea radical, sea del gobierno que sea, uno lo que quiere siempre es tener autonomía, esto es como la nación, uno no quiere pedirle dinero prestado a los demás países para poder sobrevivir, uno quiere tener su propio dinero, las cuentas ordenadas para poder hacer lo que uno quiere. Esa es la gran diferencia entre los países del primer mundo y los países, no sé si del tercero o emergentes, o ya no sé si estamos del tercer mundo o emergentes, pero esa es la gran diferencia, que uno tiene que depender de otras economías para poder subsistir. Y bueno, la verdad que eso no es deseable, no es deseable tener que depender de los demás para poder subsistir. Pero bueno, esa es una realidad, la ecuación se ha invertido, y desgraciadamente, uno lo que ha perdido es en autonomía, esa es una de las grandes reformas que nos debemos los mendocinos en cuanto a las autonomías municipales, las autonomías municipales, sobre todo en provincias como la nuestra, donde tenemos dos polos bien marcados, dos oasis bien marcados, y San Rafael queda lejos del Gran Mendoza, entonces las obras muchas veces se concentran en el Gran Mendoza, y no aquí en el sur San Rafaelino, y a todos nos cuesta más esto. Nosotros ya le hemos hablado con ustedes, por ejemplo, el paso de las leñas, pusieron mil y pico millones de dólares para refuncionalizar pasos libertadores, y la nación te dice, pero ah, esto ya está, si yo a Mendoza estamos haciendo un paso nuevo, y tener que explicarle, mire, pero no es lo mismo Mendoza que San Rafael, nosotros dependemos de este paso para poder crecer, porque tenemos un derecho a poder crecer, estamos lejos, pero es Mendoza, y en realidad no es todo Mendoza, y no todo Mendoza es igual, sería mucho más fácil si estuviéramos todo mucho más cerquita, un solo Gran Núcleo, y lo mismo pasa en San Rafael, que es un municipio también muy difícil de gobernar, digo, porque tenemos muchos distritos muy lejos, una gran cantidad de rutas, una gran cantidad, el 42% más o menos de la población está en los distritos, y el resto en la ciudad, entonces nosotros tenemos muchos también, muchos polos, diferentes, ciudades diferentes, más allá del centro de San Rafael, a las que hay que atender, a las que hay que prestarle servicios, y San Rafael no es, no es un municipio fácil para gobernar, y por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Bien, estamos con Pedro Serra, concejal de la ciudad,